Ni festivales, ni actors, ni chilaos, actividades que no interesan ya. He descubierto un mundo de emoción, algo perfecto para alguien como yo. Es un juego ideal, fácil de jugar. Cantando bingo, bingo, volví a ganar. Cantando bingo, bingo, que bien me va. Cantando bingo, bingo, sensacional. Te pido un favor, trae otro cantor. Ya hice línea, así que vete al bar. Trae dos cervezas y algo de picar. Sacan un siete, después el veintidós. Esto promete que suerte tengo hoy. Si esta racha sigue así, no voy a parar. Cantando bingo, bingo, volví a ganar. Cantando bingo, bingo, que bien me va. Cantando bingo, bingo, sensacional. Te pido un favor, trae otro cantor. Cantando bingo, bingo, sensacional. Cantando bingo, sensacional. Cantando bingo, bingo, sensacional. Bingo, bingo, sensacional. Se pido un favor, trae otro cantor.